Música Esta es una noticia de última hora, ya que nos acaban de informar que Meloma Mobustro, junto con un dinosaurio, andan merodeando por Vimasaki, y robando a aquellas personas que pasan por ahí, como pueden observar, con mi Dios, un habitante del barrio Vimasaki Street, ha sido víctima de un rojo hecho por Meloma Mobustro, a continuación, con mi Dios o Mosquera, Colacios, dará su declaración. Yo estaba en Vimasaki, yo estaba en Vimasaki, relajado en la casa de la tienda, curando a mis amigos, cuando llega Meloma Mobustro, y me roba mi cuberta loco, y tras de eso, viene un dinosaurio detrás de él, ya yo estaba muy loco, estoy triste, que me voy a decir, oh, oh, oh. Música Hola, mucho gusto, soy Sexy Calliago, parte del departamento de policías de Garena, estamos trabajando para que muy pronto este ladrón, pueda ser capturado y así todo regreso a la normalidad. Gracias Sexy Calliago por su entrevista, espero que mi Dios recupere su cuenta y mamame, el monstruo sea capturado y deje de estar quitándole sus pertenencias a los que viven en Vimasaki. Bueno, vamos a continuar con la declaración de botecito que estaba en el lecho cuando mamamostro le robaba la cuenta a mi Dios. Vamos Sexy Calliago, siga con la entrevista de este caso. Ey, ¿qué pasa amigo, cómo andamos? Yo estaba buscando botiquines para curarme mientras venía a la zona, luego veo a mamamostro con un dinosaurio muy peligroso entrando a la casa de domi Dios, no me quise meter en rollo así que me quedé observando como mamamostro y domi Dios estaban peleándose mamame, el monstruo se escapó con 50.000 diamantes y la cuenta de domi Dios. De inmediato llamo a la policía, pero cuando la policía llegó era demasiado tarde. Esta es mi declaración, gracias. Hasta aquí las declaraciones de botecito. Por este lado se despide Sexy Café de F. Muchas gracias botecito por tu declaración. Ahora ya sabemos todo lo que pasó, y mamamostro, te quiero decir que te estamos dando seguimiento a ti y a tu dinosaurio. Estamos contactando a las fuerzas especiales para acabar con tu mafia y dejes a las personas que viven en la ciudad de Vimasaki. Escóndete todo lo que puedas pero... Hasta aquí me despido con el primer boletín de este caso que le pasó a domi Dios, fue un placer compartirles las últimas novedades de lo que está pasando en el mundo de Free Fire. Esto noticia y lo que es noticia el mundo lo debes de saber. Bueno mi gente, no se olviden que si el video es muy apoyado, les traeré la segunda parte lo más antes posible. Así que no se olviden de darle like y dejar su épico comentario, así me enteraré si en realidad les gustó el video. Sin nada más que decir mi gente, fue un placer, les traje este video con mucho amor, espero que les haya gustado y arrancamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!